¿Cómo no voy a estar contento? Si fueron 50 años de lucha, ahora les voy a hacer la cuenta. Dale y dale por todo el país. No es para presumir, sino nada más para que se tenga una idea de lo que ha significado este trabajo. Soy el mexicano, el único mexicano que conoce todos los municipios de México. Si encuentran alguien por ahí que diga que los conoce, a ver, conozco los 124 municipios de Chiapas, conozco todo, Chiapas y conozco hasta los 570 municipios de Oaxaca. Y algunos los he visitado más de una vez. Entonces, pues ya es bastante trabajo, estoy aflojado en terracería y está bien el motor, está muy bien, pero ya la carrocería ya no anda bien. Entonces, ya cierro el ciclo, sobre todo tengo un problema de una enfermedad cardíaca, porque me dio un infarto y ya no puedo forzar más. Mi pobre corazón que me ha ayudado mucho. Mi pobre corazón, mi pobre corazón, mi pobre corazón.